Eminencia Reverendísima, Reverendísimo Obispo Don Carlos Osoro Sierra, Gran Cancelier, Excelentísimo Señor Nuncio, Excelencias Reverendísimas Obispos, Honorables Autoridades Religiosas y Civiles, Estimados Profesores e Investigadores, Administratores y todo el personal, Queridos Estudiantes, Con alegría he aceptado la invitación del Excelentísimo Gran Cancelier, Monseñor Carlos Osoro Sierra y demás autoridades, a precedir el acto con el cual se inicia el año académico 2016-2017 de esta prestigiosa institución de estudios escresiásticos. Con este singular gesto, la Santa Sede quiere reafirmar el interés y la preocupación que tiene por todos aquellos centros erguidos canónicamente por ella y dedicados al logro de una inteligencia cada día más profunda de la Sagrada Revelación. Permítanme, entonces, expresarles mi agradecimiento por poder compartir con ustedes este momento. Que el Señor Fuente de todo bien los premie y los bendiga. Mi intervención requiere, ante todo, de una premisa que precise tanto los términos del discurso como también sus límites debido a mi labor como prefecto de la Congregación para la Educación Católica. Comienzo a partir del significado que se le debe dar a la Educación Católica, como sujeto representado por las instituciones educativas de cualquier nivel que hacen presente a la Iglesia en el campo de la formación e instrucción. Como es bien sabido, la obra educativa en el ámbito eclesial es parte de la misión general de la Iglesia que anuncia y testimonia el Evangelio a todas las gentes. Ahora bien, en el campo académico esto se realiza a través del diálogo entre fe y razón, favoreciendo el desarrollo integral de la persona tanto en el plano individual como en el social. A propósito de esto, la declaración sobre la Educación Católica del Concilio Vaticano II, afirma lo siguiente, todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Tenemos así de los padres conciliares una definición general de la educación que contiene todos los elementos para desarrollar un discurso concerniente a la relación específica del cristianismo en el ámbito educativo. Encontramos todos los aspectos derivados de un marco antropológico común necesario para permitir el diálogo entre personas con diferencias culturales y religiosas, las cuales intervienen inevitablemente en cualquier proceso educativo. El texto conciliar citado subraya sobre todo que el fundamento del derecho a la educación radica en la misma persona cuya dignidad no depende de otros factores de contingencia, raza, condición individual, social, etat, sexo, sino del solo hecho de que la persona existe. A continuación específica, el contenido del proceso educativo que por una parte considera el sujeto en sus inspiraciones encarnadas en la propia cultura y por otra parte indica la necesidad de que las instancias subyectivas estén dirigidas hacia los valores objetivos de la convivencia entre los pueblos como condición para llegar a la unidad y la paz en la tierra. Encontramos aquí una preciosa indicación para una elección pedagógica conforme a una visión antropológica respetuosa de la dignidad de la persona humana que se convierte en criterio de discernimiento en el diálogo entre la fe y la razón. En efecto, los padres conciliares en esa definición de educación no incluyen aún la perspectiva de la fe cristiana, sino que se limitan a proponer una noción de educación como fruto de la razón. Solo en el número sucesivo de la misma declaración hablan de educación cristiana, señalando que todos los cristianos en cuanto han sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo han sido constituidos nuevas criaturas y se llaman y son hijos de Dios tienen derecho a la educación cristiana para que se hagan más conscientes cada día del don de la fe. Con estos dos pasos sucesivos, la Iglesia propone una idea de educación que puede ser compartida incluso por los no creyentes o por los creyentes de otras religiones, pues se trata de una noción fundada en la razón que en el cristiano está iluminada por la fe. El concepto de educación propuesto por los padres conciliares se realza en su verdad cuando se lo confronta con los datos de una moderna y sana psicología y pedagogía, que entiende la obra educativa como un proceso de acompañamiento que ayuda a cada persona a descubrir las propias aspiraciones y a dar respuesta a los propios interrogantes, yendo más allá de la simple satisfacción de las necesidades inmediatas, para alcanzar la plena realización de la naturaleza humana en todas sus dimensiones, terrestres y trascendentes. Se trata de una educación entendida como modelo de interacción entre el agente educativo y el educando, que busca ayudar a éste a interpretar las cuestiones actuales e inmediatas que las se plantea en su existencia, pero suscitando en él otras preguntas, hasta llegar y alzar el proyecto de desarrollo integral de la persona concreta y de la sociedad en la cual vive. Tal pedagogía llamada interpretativa se diferencia de aquellas que se limitan a indicar la meta a alcanzar o a señalar un conjunto de valores objetivos sin tener suficientemente en cuenta la condición de los sujetos singulares. Pedagogía objetiva. Y también se distingue de la pedagogía que se limita a considerar las aspiraciones y las preguntas inmediatas del sujeto sin proponer ninguna meta que vaya más allá del ámbito inmediático y subjetivo. Pedagogía subjetivas. La Declaración Conciliar se mueve en la dirección de la interacción educativa y de la interpretación existencial, pues a la vez que indica claramente las exigencias de respeto a las personas en el interior de sus aspiraciones y en el contexto de su cultura, también exige la necesidad de una apertura y una propuesta de valores objetivos y trascendentes capaces de realizar el diseño de una humanidad en la cual se actualiza la convivencia fraternal y pacífica entre los pueblos. Mas aún, puesto que quien propone esta noción razonable de educación es la más solemne asamblea de la Iglesia, no se puede negar que aquí se evidencia como ya hay realizado de modo correcto el diálogo entre la fe y la razón. Da aquí que, junto al respecto a la autonomía de la razón, aparece la luz de la fe en la noción racional de educación que los padres conciliares elaboran. Se trata del dinamismo esencial que la fe pone en marcha en su encuentro con los pueblos en su diversidad de culturas según el mandato recibido del Maestro y Señor. Id y haced discípulos en todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a observar todo aquello que les he encomendado. Dicho dinamismo integra dos movimientos complementarios, a saber, la inculturación de la fe y la evangelización de las culturas. En la Constitución Gaudium Spes, el Concilio Vaticano II afirma que la Iglesia, desde el comienzo de su historia, aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo y procuró ilustrarlo además con el saber filosófico. Procedió así a fin de adaptar el Evangelio a nivel del saber popular y a las exigencias de los sabíos en cuanto era posible. Son palabras clarificadoras que recuerdan la originalidad del cristianismo desde sus orígenes. No obstante, debemos admitir que ese proceso de inculturación ha sido de hecho observado siempre. Renovando la conciencia de la Iglesia en este punto, los padres conciliares han puesto la exigencia de la inculturación del Evangelio como ley de cada evangelización. En la misma enseñanza conciliar ha sido implícitamente incluido también el otro elemento del dinamismo evangélico, esto es, la evangelización de las culturas. En efecto, el inciso del texto en cuanto era posible expresa un límite en la adaptación del mensaje evangélico a las diferentes culturas. Ciertamente, la palabra de Dios ha sido revelada para la salvación de los pueblos cuyas culturas por sí solas no son capaces de llevar a la humanidad hacia la realización del proyecto para el cual ésta fue creada. El Concilio Vaticano II, evocando los orígenes de la Iglesia, quiere regresar a las fuentes de su auténtica historia. Esto requiere la purificación de las incrustaciones que a lo largo de los siglos se han subrepuesto al fecundo dinamismo derivado del estilo evangélico que los apóstoles habían aprendido de su maestro. No podemos olvidar que en el mismo Jesús anunció el Evangelio sirviéndose de una cultura concreta que tuvo como interlocutores personas de culturas diversas, al mismo tiempo que su predicación con toda su fuerza innovadora manifiesta no estar condicionada a un pueblo ni determinada por una cultura, tampoco la estrictamente religiosa, mostrando así su carácter trascendente y universal. Verdaderamente, su mensaje ha sido y debe permanecer como la buena noticia que entra en cada cultura y que además lleva a todas las personas a la plenitud de la verdad que la salva. Por eso el concilio enseña que la buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre, caído combate y elimina los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado, purifica y eleva incesantemente la moral de los pueblos. Es necesario que la evangelización exprese la buena novela de Cristo en concretas formas culturales. Sin embargo, ninguna cultura puede tener la pretensión de apropiarse del Evangelio y de imponerse ante otras culturas. A este respecto, dice la Constitución Gaudium Spes, La Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia en variedad de circunstancias, ha empleado los aliasos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes. Pero al mismo tiempo, la Iglesia, enviada a todos los pueblos sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna, a algún sistema particular de vida, a costumbre alguna antigua o reciente. Puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura, comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia Iglesia y las diferentes culturas. Esta enseñanza del Concilio Vaticano II ha sido recogida y desarrollada por el Magisterio Pontificio sucesivo hasta nuestros días. El Papa Francisco escribe en la exhortación epastólica Evangelii Gaudium no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianésimo monocultural y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Por ello, en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana no es indispensable imponer una determinada forma cultural por más bella y antigua que sea junto con la propuesta del Evangelio. La pretensión anteriormente indicada definida por el Papa Francisco como sagralidad vanitosa de la propia cultura revelaría más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. En el sentido que hemos apenas descrito, el pluralismo cultural no es solamente legítimo, sino además necesario también dentro de la Iglesia. Pero ahí está la otra cara de la cuestión. Es igualmente innegable que la inculturación del Evangelio ha encontrado y encuentra obstáculos en las mismas culturas a las que se acercan. Con frecuencia dichas culturas ponen resistencia al dinamismo de purificación y maduración que, como he señalado, corresponde al proceso de evangelización de las culturas. Esto siempre ha sucedido. Un ejemplo claro lo tenemos en la misma experiencia que vivió San Pablo en el Aerópago de Atenas cuando trató de transmitir allí el Evangelio en la cultura de ese pueblo civilizado. La respuesta que obtuvo de los Atenienses fue poco favorable. Ese aparente fracaso no hizo desistir a San Pablo de predicar solamente a Cristo y Cristo crucificado. La semilla de su evangelización fecundó la cultura grecolatina y con el devenir de la historia creció en ella como un gran árbol. En el tiempo que no nos ha tocado vivir se está verificando un fenómeno nuevo que no podemos pasar por alto. Como en el pasado también ahora se manifiestan resistencias para acoger el Evangelio. La novedad está en el que asistimos además a un rechazo del mensaje evangélico por parte de aquellos pueblos y culturas que antes lo habían aceptado y se habían nutrido de él hasta desarrollar una cultura cristiana que por medio de ellos se extendió para el mundo entero. Esto es lo que ha sucedido y está sucediendo en Europa y en los países occidentales en la época moderna y postmoderna que profundiza sus raíces en el renacimiento y en el iluminismo. Esta novedad produce una situación que no es la de una simple pluralidad cultural sino una especie de super cultura que se presenta con pretensiones universalistas y absolutas a la cual las demás culturas se deben adecuar para legitimar su credibilidad. A este propósito no podemos olvidar la reflexión que el entonces cardenal Ratzinger tuvo en su viaje el 1 de abril de 2005 vigilia de su elección como pontífice. En su intervención el cardenal Ratzinger subrayó el momento histórico crítico que la humanidad sigue viviendo hoy en día. El creciente poder humano sobre la naturaleza acompañado de una energía moral disminuida ha llevado a afirmar el principio prometeico de que todo lo que el hombre sabe y puede hacer puede hacerlo. El Papa Ratzinger analiza tal proceso histórico poniendo en evidencia los puntos positivos de la cultura del iluminismo pues contiene valores importantes de los cuales nosotros precisamente como cristianos no queremos ni podemos renunciar libertad igualdad dignidad democracia derechos de la persona autonomía de la razón etc. Pero a la vez nos deque de indicar que la concepción mal definida o no definida para nada de libertad que está en el fundamento de esta cultura implica inevitablemente contradicciones la contradicción más evidente consiste en el hecho de que en nombre de la autonomía absoluta se niega ciudadanía y legitimidad a la dimensión trascendente del hombre y a la fe en Dios en cuanto se considera que no corresponden a los criterios de una razón encorvada sobre sí misma por eso Ratzinger afirma que si el cristianismo por un lado ha encontrado su forma más eficaz en Europa es necesario por otro lado decir que en Europa se ha desarrollado una cultura que constitúe la contradicción absoluta más radical no solo del cristianismo sino también de las tradiciones religiosas y morales de la humanidad la novedad de la actual cultura occidental es aquella de autodefinirse como una cultura de una razón que tiene finalmente conciencia completa de sí misma y que se enorgullece de ser una ambición universal y concebirse como completa en sí misma sin necesidad de ser complementada por otros factores culturales el carnet Ratzinger se plantea dos cuestiones en el primer lugar la consideración de sí la cultura iluminista que excluye a Dios en nombre de la ciencia y de la razón constitúe en verdad la filosofía universalmente válida y totalmente científica en la que se expresaría la razón común a todos los hombres en segundo lugar el examen de dicha cultura en su pretensión de ser verdaderamente completa en sí misma de modo que no tiene necesidad alguna de raíces fuera de sí ambas cuestiones el entonces cardinal Ratzinger responde negativamente la cultura de raíz iluminista no constituye la última palabra de la razón en el campo científico ni tiene validez universal porque sus ideas positivistas y antimetafísicas están basadas en una autolimitación de la razón positiva que resulta adecuada en el ámbito técnico pero que allí donde se generaliza provoca una mutilación del hombre siendo cierto que las filosofías positivistas contienen elementos importantes de verdad sin embargo estos se basan en una autolimitación de la razón típica de una determinada situación cultural la del occidente moderno por lo que no pueden ser la última palabra de la razón aunque para para exámenes totalmente racionales no son la voz de la razón misma pues también están vinculadas culturalmente es decir están vinculadas a la situación del occidente actual a la postra esta cultura de la ilustración es incompleta en cuanto corta conscientemente las propias raíces históricas privándose de las fuerzas regeneratoras de las cuales ella misma ha surgido esa memoria fundamental de la humanidad sin la cual la razón pierde su orientación siguiendo su análisis Ratzinger llega a la siguiente afirmación central que toca directamente nuestro tema la auténtica contraposición que caracteriza el mundo de hoy no es la que se produce entre las diferentes culturas religiosas sino entre la radical emancipación del hombre de Dios de las raíces de la vida por una parte y las grandes culturas religiosas por otra y asevera proféticamente además que si se llegase a un choque de las culturas no será por el choque de las grandes religiones que siempre han luchado una contra la otra pero que también han sabido convivir siempre juntas será más bien a causa del choque entre esta radical emancipación del hombre y las grandes culturas históricas el cardinal Ratzinger no deje de ofrecer en su intervención una contribución positiva de solución ante esta conflictividad cultural tan radical y recuerda que el cristianésimo es la religión del logos como tal la religión cristiana ha hablado desde sus inicios con el mundo filosófico y ha tomado distancia de las pretensiones del Estado político de sumirlo todo en su sistema civil proclamando frente a todas las ideologías la dignidad de cada persona por desgracia no faltan en la historia cristiana periodos de ofuscación de tal original característica como señala Ratzinger estos momentos de ceguera se han dado sobre todo allí donde el cristianismo contra su naturaleza y por desgracia se había vuelto tradición y religión del Estado en este sentido ha sido y es mérito de la ilustración el haber replanteado estos valores originales del cristianismo y al haber devuelto a la razón su propia voz teniendo en cuenta esta completa situación derivada de los errores históricos tanto del cristianismo como del iluminismo el cardinal Ratzinger auguraba que ambas partes reflexionen sopra sí misma y estén dispuestas a corregirles el cristianismo debe acordarse siempre de que es la religión de logos es fe en el creator espíritus en el espíritu creador del que procede todo lo que existe esta debería ser precisamente hoy su fuerza filosófica en el diálogo tan necesario entre laicos y católicos los cristianos debemos estar muy atentos para mantenernos fieles a esta línea de fondo a vivir una fe que provienda al logos de la razón creatora y que por tanto está también abierta a todo lo que es verdaderamente racional a los no creyentes imbuidos en el corriente cultural del racionalismo positivista de raíz ilustrada el cardinal los invita a cambiar el axioma de hacer y pensar et si deus non daretu que ha llevado de la lamentable mutilación de la misma nación mediante la siguiente propuesta incluso quien no logra encontrar el camino de la aceptación de dios debería de todas formas buscar vivir y dirigir su vida veluti si deus daretu como si dios existiese este es el consejo que daba pascal a sus amigos no creyentes es el consejo que quisiéramos dar también hoy a nuestros amigos que no creen de esto modo nadie queda limitado en su libertad y nuestra vida encuentra un sostén y un criterio del que tiene necesidad urgente expresándolo con otras palabras no se pide que las ciencias empíricas demuestran la existencia de dios no tienen los instrumentos para ello sino que no pretenda abarcar que es su legítima pero limitada investigación el conocimiento de toda la realidad sino más bien que permanezan abiertas a las contribuciones de otras investigaciones y conocimientos relacionados con aquello que trasciende la realidad sensible inmanente para que la razón se amplía así en el campo metafísico y religioso el cardinal concluía su reflexión con una llamada rica de esperanza lo que más necesitamos en este momento de la historia son hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan que dios sea creíble en este mundo el diálogo intercultural seguiendo las reflexiones de Ratzinger hemos visto que el verdadero problema y obstáculo para una convivencia pacífica y fraterna en el mundo diferenciado y plural en culturas y religiones se encuentra en la clausura y la pretensión de absolutizar una determinada visión del mundo y de la naturaleza humana se desprende de aquí que la solución de los problemas y la superación de los conflictos no puede venir más que de un sincero y profundo diálogo entre los diversos componentes de la realidad en la cual vivimos dicho diálogo se ve urgido en nuestros días porque la pluralidad cultural no es ya una posibilidad abstracta y geográficamente lecana sino que se hace realidad presente y concreta por los procesos de globalización y de inmigración en aquellos países que antes encontraba en su seno una cultura más homogénea este hecho se ha convertido últimamente en un fenómeno de vital importancia y de emergencia en las sociedades occidentales provocando reacciones inmediatas no siempre adecuadas existen tentativos de integración de las personas recién legadas desde otros países con la pretensión de englobarles en la cultura del territorio en el cual ahora se encuentran se requiere de ellas la aceptación de las leyes del país y además que asuman los estilos de vida del lugar que los aloca contra dicha posición partiendo de una imprecisa conciencia del error que esta contiene se ha formulado la vía de una concordia superficial que en nombre de la igual dignidad sitúa todas las culturas en el mismo plano y las considera dotadas de idéntico valor abandonado todo esfuerzo por dialogar para una real integración este camino no se salva de riesgo de crear guetos y marginación sin duda alguna es necesario el trabajo de un verdadero diálogo y discernimiento racional para que las legítimas diferencias no sólo puedan coexistir libremente sino también encontrarse creando el espacio humano adecuado para conocerse y encontrar juntos nuevas formas de convivencias derivadas del común esfuerzo por progresar hacia el desarrollo integral de las personas y de la sociedad en este contexto general la aportación del educador católico se conviene en algo de fundamental importancia a la vez que corresponde a su auténtica identidad cristiana porque al mensaje evangélico que lo llaman anunciar y testimoniar tiene conto paradigma esencial el diálogo inicial entre Dios y la humanidad culminado con la encarnación del Verbo de Dios que vino a este mundo a revelar en plenitud la vía de la salvación y a acompañarnos en ella el anuncio del evangelio en medio de un mundo derrumbado y disperso ha sido siempre propuesto por Jesucristo con la palabra y el ejemplo sin forzar jamás las conciencias sino con un diálogo que inicia con el compartir las debilidades humanas y la fragilidad de los hombres excepto el pecado es hasta llegar el testimonio supremo del amor manifestado en la aceptación del rechazo y de la muerte en cruz desde donde Jesús atrae a la gente hacia sí mismo la iglesia gracias al impulso del concilio Vaticano II y a los papas suscitados por el Espíritu Santo para el ministerio petrino en estos 50 años del postconcilio ha entendido bien la necesidad del diálogo con el mundo tal como este es en cada momento de la historia reforzando el estilo evangélico de un amor que comparte las dificultades y propone un camino de crecimiento respetuoso de las conciencias pero al mismo tiempo deseoso de iluminarlas con la luz recebida de Cristo por eso quisiera ahora resumirles el pensamiento del Papa Francisco sobre el tema de la presencia católica en el diálogo entre la fe y la razón a nivel universitario que si bien podría ser entendido más genéricamente para los otros niveles educativos lo propondré pensando en la identidad y misión de la universidad eclesiástica en la cual nos encontramos uno de los elementos esenciales para esta universidad el cual encuentra su raíz en la identidad y misión de las instituciones educativas eclesiásticas es el amor y la búsqueda de la verdad tarea primordial de todo profesor e investigador dice la constitución apostólica sapienza cristiana que la universidad eclesiástica se distingue porque en ella la verdad revelada debe ser considerada también en conexión con los adelantos científicos del momento presente para que se comprenda claramente como la fe y la razón se encuentran en la única verdad y su exposición debe ser tal que sin mutación de la verdad se adapte a la naturaleza y a la índole de cada cultura teniendo especialmente en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos la institución universitaria eclesiástica por tanto busca y ama esa verdad porque como dijo San Juan Pablo II sabe que ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor o como afirma el Papa Francisco se trata de la búsqueda sincera de la verdad la bondad y la belleza que para nosotros tienen su máxima expresión y su fuente en Dios el Papa Francisco ha explicado este amor y búsqueda de la verdad en innumerables intervenciones me quiero detener en las hermosas palabras que dirigió el encuentro que tuvo con el miembros del Consejo de Europa en el año 2014 dijo el Papa en esa ocasión la verdad hace un llama amiento a la coscienza que es irreductible a los condicionamientos y por tanto capaz de conocer su propia dignidad estar abierta a lo absoluto convirtiéndose en fuente de opciones fundamentales guiadas por la búsqueda del bien para los demás y para sí mismo y la sede de una libertad responsable de esta enseñanza del Papa Francisco se deduce que cuando un profesor o investigador del ámbito universitario eclesiástico abandona o olvida la búsqueda de la verdad en su propia vida y en su obra pierde las raíces el tronco se vacía lentamente y muere y las ramas antes exuberantes y rectas se pliegan hacia la tierra y caen es decir tienden al sustancial descuido de los demás y a fomentar esa globalización de la indiferencia que nace del egoísmo fruto de una concepción del hombre incapaz de acoger la verdad y vivir una auténtica dimensión social las ciencias sagradas se convierten en ciencias del escritorio y las verdades permanecen la más dura abstracción sin llegar a liberar al hombre recordemos la promesa que nos dejó Jesús conocerán la verdad y la verdad los hará libres en este inicio del siglo 21 el diálogo representa uno del más grandes desafíos de la humanidad no en vano escribía el Papa Francisco en la Evangelia Gaudium que para la iglesia en este tiempo hay particularmente tres campos del diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común el diálogo con los estados con la sociedad que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias y con otros creyentes que no forman parte de la iglesia católica en todos en todos los casos la iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe el diálogo en palabras de San Juan Pablo II es paso obligado del camino a recorrer hacia la autorealización del hombre tanto del individuo como también de cada comunidad humana el diálogo no es solo un intercambio de ideas siempre es de todos modos un intercambio de dones una universidad eclesiástica está llamada a instaurar este intercambio de dones sin perder o ocultar su identidad y su misión en este sentido la sapiencia cristiana invita en primer lugar al diálogo con los hermanos separados y con los no creyentes coloca las instituciones universitarias eclesiásticas en el diálogo con aquellos que poseen una fe iluminada por la razón y a su vez con aquellos que no reconocen la fe pero defienden la razón este es por tanto uno de los motivos por los cuales la santa seda ha erigido estas instituciones de modo que se llegue a conseguir mediante la investigación teológica un conocimiento más profundo de la verdad revelada fomentando el intercambio con los que cultivan otras disciplinas creyentes y o no creyentes y tratando de valorar e interpretar sus afirmaciones y siuzgarlas a la luz de la verdad revelada la universidad eclesiástica diálogo con los hombres de nuestro tiempo y lo hace también a través de la filosofía como lo dice la constitución apostólica ya que ella investiga con método científico los problemas filosóficos y basándose en el patrimonio filosófico perennemente válido busca su solución a la luz natural de la razón y demuestra su coherencia con la visión cristiana del mundo del hombre y de Dios poniendo de relieve las relaciones de la filosofía con la teología tenemos que reconocer no obstante como recordaba años atrás el Papa Benedicto que la filosofía vive actualmente una fuerte crisis tanto que parece estar perdiendo el interés de los hombres en el lugar de la filosofía se ha colocado la tecnología se pretende responder a las verdades del hombre y del mundo con los avances tecnológicos por ello es urgente que esta universidad construya puentes para establecer un diálogo vivo con la humanidad ese tender puentes pasa hoy en día por un doble tarea a saber por la revalorización de la sana filosofía y por la realización de un trabajo filosófico que el hombre que el hombre da significado adecuado y respuesta verdadera a los problemas del hombre y del mundo contemporáneo de una sana filosofía se llega a la teología y a las otras ciencias sagradas la universidad eclesiástica como institución es ante todo una comunidad en salida puesto que trata de acercarse al hombre a la sociedad y al mundo se tiene que preocupar por discernir cuál es el camino que el señor le pide saliendo de la propia comodidad y atrabiéndose al llegar a todas las periferias que necesitan la luz del evangelio con la clara conciencia que salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo o sin sentido una universidad eclesiástica inicia su camino hacia las periferias cuando como dijo el Papa Francisco se convierte en un espacio humano y de fe con tres características fundamentales lugar del discernimiento lugar en el que se elabora la cultura elabora la cultura de la proximidad lugar de formación en la solidaridad todos los profesores están llamados al discernimiento de lo humano tal discernimiento se realiza sobre la base de criterios éticos y espirituales interrogándose sobre lo que es bueno en la referencia a los valores propios de una visión del hombre y del mundo una visión de la persona en todas sus dimensiones sobre todo en la espiritual trascendente el profesor realiza una enseñanza universitaria en salida en su relación con los alumnos en la medida que forma en él discernimiento para alimentar la esperanza enseña al estudiante a no huir sino leer seriamente sin prejuicios la realidad es necesario que los profesores de la universidad eclesiástica construyan la cultura de la proximidad esto significa comprender y valorar las riquezas del otro considerándolo no con indiferencia o con temor sino como factor de crecimiento implica también abrirse a los horizontes de las trascendencias al encuentro con Cristo y a profundizar en la relación con él la cultura de la proximidad engendra y fomenta la solidaridad hacia el próximo prójimo prójimo y de unos pueblos con otros conclusión es más es muy actual la discusión dentro de la iglesia sobre la identidad de las instituciones católicas especialmente en el campo universitario con opiniones a veces contrarias y hasta opuestas por una parte en estos tiempos de secularismo combativo y persuasivo promovido en ocasiones por instituciones laicas y de los datos algunos quisieran un antrinceramiento defensivo en la ciudad segura de la ortodoxia con la consecuente clausura del diálogo con aquel que no es creyente o condescendente con el magisterio de la iglesia por otra parte no faltan aquellos que en nombre del diálogo olvidan la propia identidad de creyentes cristianos y terminan tal vez sin intención por reducir las instituciones eclesiásticas a meros lugares de debate donde los católicos se convierten en simples árbitros de una libertad de expresión sin ninguna toma de posición eso cuando nos prestan para criticar incluso en público el pensamiento cristiano tachándolo de oscurantista y contrario al progreso científico para evitar estos dos riesgos considero oportuno concluir esta reflexión citando el discurso que el Papa Francisco nos dirigió el pasado mes de noviembre en la clausura del Congreso Mundial a todos los participantes y representantes de las escuelas y universidades católicas presentes en la audiencia general en el que daba respuestas a preguntas realizadas por algunos asistentes al Congreso la reflexión del Papa es aplicable también a las instituciones universitarias eclesiásticas Francisco ha recordado el valor pleno de la educación en cuanto significa introducir a la persona la totalidad de la verdad de manera que no se puede hablar de educación católica sin hablar de humanidad porque precisamente la identidad católica es Dios que se ha hecho hombre por eso educar cristianamente es llevar adelante los jóvenes los niños hacia los valores humanos en toda la realidad y una de estas realidades es la trascendencia esta tarea educativa tiene una mayor urgencia e importancia actualmente porque la crisis más grande son palabras del Papa Francisco la crisis más grande está la educación es esta ser razón a la trascendencia hay que educar humanamente pero con los horizontes abiertos cualquier ser razón nos sirve a la educación frente a la crisis educativa que ha llevado a la ruptura del pacto educativo entre la familia la escuela la universidad y el estado es necesario según el Papa Francisco una educación de emergencia capaz de encontrar nuevas vías de entre ellas el Papa ha destacado la educación informal como remedio al empoprecimiento de aquella formal como causa de la herencia del positivismo basado solamente en un tecnicismo intelectualista y en un lenguaje de la cabeza se trata de sumar experiencias con el arte y el deporte como factores de educación de manera que se abran nuevos modelos y horizontes educativos se requiere para él una educación inclusiva de todos los valores humanos y religiosos compuestos en armonía y además una educación que incluye el riesgo un educador que no sabe arriesguiar no sirve para educar un papá o una mamá que no saben saben arriesguiar no educan bien al hijo arriesguiar en modo racionable como se hace cuando se enseña a caminar porque el verdadero educador debe ser un maestro de riesgo pero de riesgo racionable el Papa Francisco nos pone también ante algunos desafíos primero el desafío de derrumpar los muros el fracaso más grande que puede tener un educador es educar dentro de los muros muros de una cultura selectiva los muros de una cultura de seguridad los muros de un sector social de bienestar y que no va más allá y finalmente el Santo Padre nos indica el desafío de repensar las obras de misericordia en la educación con ocasión de este año jubilar de la misericordia para enriquecer así el testimonio de los educadores católicos en nuestra sociedad tan secularizada y pluralista son todas ellas indicaciones preciosas que la congregación para la educación católica no quiere en modo alguno que queden postegardas o olvidadas en la vida académica de las universidades eclesiásticas y demás instituciones educativas católicas y que está impulsando y elevando hacia adelante con oportunas reflexiones que se concentran en decisiones y documentos que pueden ser de ayuda a todos los educadores y a los centros católicos de educación y también a las otras culturas y religiones para instaurar aquel diálogo auténtico eficaz que es el único instrumento para resolver los problemas y los conflictos de las sociedades culturalmente plurales de nuestro tiempo muchas gracias aplausos